¿Qué tal? Muy buenos días, son las 6.53 minutos, los saludo con mucho gusto y toda la información del tiempo, las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara, 15 grados centígrados, de humedad 65% y el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que el sistema frontal número 13 se encuentra sobre el sureste del país, estará siendo impulsado por una masa de aire frío que está ocasionando muy bajas temperaturas al amanecer en gran parte de la República, marcando un nuevo descenso en las temperaturas, además de un evento de norte en el litoral del Golfo de México, en donde las rechas de viento pueden superar los 60 kilómetros por hora, ocasionando también oleaje elevado, estos pueden ser de 3 a 4 metros de altura. Pero veamos qué es lo que nos espera para el centro del país. Para la ciudad de México y Puebla, si tienen planeado viajar para este fin de semana a la ciudad de México, tenemos una temperatura máxima de 22, amanecen con 13, Puebla 23, Veracruz 30 y en Mérida tenemos algo de lluvia debido al paso del sistema frontal y la temperatura máxima se registra de 28 grados. Aquí en el estado de Jalisco, en cielo medio nublado, baja bastante la posibilidad de lluvia, sin embargo no la descartamos sobre todo para la región de la costa, en Puerto Vallarta, una temperatura máxima de 31, para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, las temperaturas continúan entre los 23 y los 24, amaneciendo mañana solamente con 10 y 11. Pero aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima será de 25 grados, tendremos un cielo despejado, la posibilidad de lluvia es muy baja, sin embargo no descartamos tampoco la posibilidad de alguna llovizna a mediodía, donde la temperatura máxima se queda a los 25, como ya les comentaba, el anochecer 17 y los próximos días estaremos amaneciendo solamente con 14 y 15. Recuerden que esto es en el centro de la ciudad, en la periferia es un poco más frío, solamente entre los 12 y los 13 grados. Hay más información, continúen con nosotros aquí en las noticias GDL. Las 7 con 48 minutos, que vamos a saludarlos con toda la información del tiempo y vemos que tenemos solamente 15 grados en el centro de la ciudad, 65% de humedad y el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite para entender un poco qué es lo que está sucediendo, porque estas bajas temperaturas, además de que ya casi inicia el invierno, tenemos el paso del sistema frontal número 13 sobre el sureste de la República, es impulsado por una masa aéreo polar que estará ocasionando estas temperaturas, de hecho en algunos estados del norte se presentan algunas heladas, la caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila y Durango, además está ocasionando un evento de norte en el litoral del Golfo de México, donde las rachas de viento pueden superar los 60 kilómetros por hora, por lo que también puede ocasionar alto oleaje y las zonas pueden ser de 3 a 4 metros de altura. Pero por lo pronto veamos qué es lo que nos espera aquí en el occidente del país, para Aguascalientes, León y Morelia tenemos temperaturas máximas de 25 con una tarde soleada, tenemos temperaturas mínimas para mañana de 11 y 13, Tepic Nayarit sube a los 29 y en Colima una máxima cálida de 32. Aquí en el estado de Jalisco es necesario tomar en cuenta que continúan también muy bajas las temperaturas al amanecer, vemos en Colotlán en la zona norte una mínima de 11 para mañana, alcanzando esta tarde 24, Lagos de Morono 23 con una mínima de 10, y en Ciudad Guzmán la presencia de algo de lluvia durante la tarde y noche y una temperatura máxima de 23 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también continúa el cielo despejado, la temperatura máxima se queda en los 25, al anochecer desciende a los 17 y los próximos días estaremos amaneciendo entre los 14 y los 15 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, disfruten este fin de semana y yo los espero el día lunes con más información del estado del tiempo. Gracias por ver el video.